Continuamos con Saber y sabor. Bueno, en esta etapa vamos a mostrar imágenes sobre el trabajo que se hicieron en los empapelados que tenía esta hermosa casa de Guizamón. ¿Eso te dio alguna sorpresa, Ángela, en particular, el trabajo con los empapelados? Digo, en forma genérica, pero después vas a ir explicando cada imagen. Sí, o sea, sorpresa porque era un desafío. O sea, nos encontramos con un papel que tenía, digamos, años colocado, en la cual había sufrido el deterioro del tiempo, donde tenía esos papeles, le cayó el agua, el polvo, un sinfín de deterioros y daños que no sabíamos si realmente el sacarlo lo íbamos a sacar entero. Entonces, bueno, se hizo una serie de cateos, digamos, cateos de pruebas para ver... Te tengo una pregunta. La vez pasada, cuando vimos en el programa anterior la parte del trabajo de arquitectura y la gente que se hizo, se mostraron muchas grietas en las paredes. ¿Eso estaba tapado por el papel o se trasladó al papel? No, justamente, bueno, la sorpresa fue esa, o sea, sacar el papel y ahí darse cuenta con las grietas importantes que tenían los muros. Había parte del papel... O sea, que papel escondían. Escondían esas grietas y había parte del papel que también estaba agrietado. O sea, que era imposible que se pueda trabajar con el papel así expuesto. Y el otro riesgo es de que si nosotros tenemos en la imagen y mostramos cómo era esa casa y de pronto después volverla a mostrar sin el papel, o sea, era medio como que estamos viendo, ¿no? Entonces decimos, bueno, la decisión se tomó con los especialistas, con los arquitectos... ¿Se parece que vamos a las imágenes? Sí, cómo no, así vamos viendo que ellos... Vamos a pedirle al señor director que nos ponga imágenes al aire, por favor. Bueno, en esta imagen que ustedes están viendo, se ven las dos salas, una es la sala comedor, la otra es la sala de piano, en la cual vemos la importancia que tiene el papel en ese contexto, o sea, que está muy marcado, no es algo que se dice, no se lo ve, sino que es algo bastante marcado. En esta imagen vemos cuando se comienza el trabajo de remoción del papel con un equipo interdisciplinario que hicimos con el taller de restauración de la provincia, se comenzó a desprender el papel de las paredes, estos se armaron andamios, o sea, tuvo una serie de cuidados, el cual el papel salga en un pliego completo y no se deteriore al extraerlo. En esta imagen, bueno, vemos que están andamios, para poderlos sacar se tuvo que humectar, realizamos una suerte de rollos como para que esos pliegos, al desprenderlo, no sufra daño. Bueno, en esta imagen estamos viendo una consolidación que se está haciendo en un muro, lo cual cuando nosotros retiramos el papel, nos dimos con que atrás del papel había una pintura, una pintura que estaba realizada con pigmento, decorativa, tratamos de salvaguardar ese pedazo para ver qué es la determinación que se va a tomar a posteriori. Aquí lo estamos, como digamos, protegiendo de todo lo que va a venir del polvo hasta que se termina la restauración. En esta imagen estamos viendo que los papeles, una vez retirado, no es que se retiró y quedó limpio, sino de que se retiraron, se rompieron algunos fragmentos que era imposible que no se deteriore, sino que al mismo tracción que se hacía con el papel, por ahí había alguna rasgadura, se acondicionó en una goma espuma especial, se aspiraron los papeles, se desinfectaron, se lo trasladó a la Dirección de Patrimonio y bueno, ha sido un trabajo realmente... Explícanos esto de por qué la desinfección del papel. Bueno, porque el papel, en una casa que estuvo tanto tiempo cerrada, nosotros no sabíamos qué había detrás de esos papeles. Pueden haber habido insectos o cualquier tipo de bacteria que vaya arruinando ese papel. Ya había perdido la acidez del papel, por lo cual la humedad, la humectación, se había vuelto quebradizo. Entonces, nosotros teníamos que tener una serie de cuidados para poder retirar ese papel. ¿Se puede recuperar con el trabajo de la flexibilidad del papel? Eso sí, tiene un proceso que lo cual lo vamos a ver en el momento que se vayan a colocar. Yo voy a ir pasando imagen, ustedes van a ir viendo cómo van quedando los muros, cómo van quedando expuestos los muros y ahí se ven grietas, se ven pliegos de papel. La flexibilidad del papel lo podemos conseguir, o sea, eso se hace con un mecanismo de colocar una metil, que se llama, que es un producto que vuelve a tomar en una cierta elasticidad el papel, lo cual eso nos va a permitir, nos va a facilitar el día de que esto se vuelva a empapelar, que el papel no sea quebradizo. Se irá a determinar en ese momento con qué, cuáles serán los criterios, cuál será el material que se va a emplear. En estas imágenes podemos ver las grietas que tenía el muro, lo cual también agrietó el papel. En esta otra imagen vemos ya los papeles que hicimos una suerte de tendedero, digamos así, con rollos de polipropileno, que lo cual esto nos sirvió para que el papel se vaya secando, puesto que para retirarlo hemos tenido que humectarlo bastante. Nosotros tenemos que cuidar, porque la humectación nos puede traer un hongo, entonces teníamos que tener muchísimo cuidado en eso para poder preservar este papel. Bueno, ahí vemos fragmentos, ven cómo quedó el papel, o sea, había pedacitos, digamos así como quien dice, de papeles del empapelado. Ustedes verán que es un papel muy bonito en su diseño, el cual tiene un rojo bastante fuerte, con dorado. Aquí vemos una de las chicas que trabajó también conjuntamente con nosotros. Vemos que tienen bandejas, pedacitos de papel, y se trató de trabajar del lado de frente, digamos, del papel, cosa de que se puedan ir encajando las mermas que tenía el mismo. Aquí vemos otra de las partes, en esta imagen, cómo se fue trabajando, se fue uniendo, se fue, digamos, como quien dice en el léxico común, parchando, ¿no? Pero una suerte de rompecabezas. Un rompecabezas, exactamente, como para que ustedes lo entiendan. Si se pierde, digamos, un espacio en la superficie de papel, ¿cómo se reemplaza eso? Bueno, eso es lo que se está estudiando, o sea, tenemos bastante papel, o sea, tenemos bastante papel como para cubrir ciertos muros, y eso se va a determinar a posteriori qué es lo que se va a hacer con lo que falta. O sea, un poco es la idea mostrar cuál era el empapelado de la época, lo valioso que era, lo importante, la calidad que tenía ese papel. Si nosotros y los especialistas creen que con eso que tenemos es suficiente, bueno, quedará ahí. Si no, se verá con qué se va a reemplazar, haciendo más papel, no sé, eso se está por ver. Bueno, en esta imagen vemos el reverso de un papel, en lo cual vemos que tenía cola de herida, que tenía no solamente cola, sino revoque, aquí vemos una parte donde están las guardas, donde se están acondicionando, vemos cómo se está haciendo el trabajo, y bueno, aquí vemos, digamos, una parte final del proceso, en lo cual el papel ya quedó totalmente reintegrado, el pliego, el que se está viendo, eso, digamos que está en una mesa con peso, esperando el día de volver a ser colocado. Bueno, realmente hermoso, fascinante, esto pone el conocimiento de toda la comunidad.